Por favor, yo creo que es re importante hacer buenas migas, pasarlo bien un rato, las cosas obviamente que no se arreglan por arte de magia, pero es un buen momento para compartir, para disfrutar. Igual tenemos que tener una condición. ¿Cuál? Yo creo que pueden ir todos menos dos personas de este grupo. ¿Dos? Por lo que pasó recién, nosotros como equipo conversamos y creo que hay dos personas que no deberían ir porque no nos sentimos a gusto. ¿Quiénes son? Junior y Mateucci. Bueno, ¿aceptan ir? Yo creo que hay que conversarlo. Es que el problema es ustedes, si quieren vano, si no nosotros no estamos preocupados. Nosotros creemos que es importante que vayan, que pasen un buen momento. Sí, nosotros somos un equipo. Bueno, María, vamos a ver un momento, esperemos. Gracias. Acá me da un trato. Podemos conversar un poquito. Eso, ya conversenlo, como dice Luis, ustedes son un equipo, pueden decir que sí o que no, pero están súper invitados. A mí no me vuelven después, porque si la Eva no pudo parar a todo eso, yo no tengo por qué respetarlo cuando no venga acá y agachó y grita afuera. Correcto. Uriel, ellos me dijeron algo. ¿Me quieres contar qué pasó efectivamente? Nada, Carlita, estábamos jodiendo. Le dije yo a Johnny, Johnny, vení, vení, vení. Para que pasen para acá, como para, viste, que si pasamos de lado. ¿Me quieres contar qué pasó efectivamente?